En Chinandega clausuraron el edificio, el tercer piso del antiguo edificio donde funcionaban los juzgados de esa localidad. Diferentes medidas preventivas se efectuaron para resguardar la seguridad del personal y la población que a diario acude a esta institución. Las últimas réplicas sísmicas han causado preocupación en el municipio de Chinandega. Una de las más fuertes se registró la mañana de ayer miércoles, lo que provocó que trabajadores de los juzgados de esta localidad evacuaran el edificio de Tres Plantas, ubicado a media cuadra del mercado central. Desde la coordinación de nuestras máximas autoridades hasta las privadas que se han conformado aquí para dar atención en caso de movimiento y lo demás que se pueda ocurrir, pues ellos han estado siempre al tanto y han estado dándonos todo el apoyo necesario. El terremoto del pasado 9 de junio fisuró paredes de este edificio, cuya construcción data de hace 50 años. Según Marvin García, administrador de la institución, tras una inspección se determinó que estas instalaciones pueden seguir habitándose. Sin embargo, implementaron medidas preventivas. El edificio es habitable, pero como una medida nuestra, se tomó la decisión de hacer la evacuación del juzgado primero del distrito penal de juicio y las notificaciones que eran las dos medidas que se encontraban en el tercer piso para establecerla en la planta baja. Teníamos las motocicletas de la oficina de notificaciones en la entrada principal y estas se pasaron a otra área. Se reguló también la cantidad de personas que accesan entre lo que realmente amerito. Para tranquilidad de casi 150 trabajadores de la institución y de centenares de usuarios que a diario acuden en busca de justicia, a más tardar en octubre próximo, finaliza la construcción del nuevo complejo judicial ubicado en la entrada de las comarcas orientales. Katia Reyes, Acción.